¿Quieres aislarte de la red? En este vídeo te enseñamos todos los pasos que debes seguir y las conexiones que debes hacer para poder instalar tú mismo un kit solar para una vivienda permanente como éste. Este kit solar para vivienda permanente produce el equivalente electricidad a una factura mensual de aproximadamente 150 euros y estaría amortizado en un plazo aproximado de 8 años. Este kit solar de aislada está compuesto por 14 paneles solares Deep Blue 3.0 400 vatios de JA Solar, un inversor cargador Voltronic Axper VM4 5600 vatios 48 voltios y tres módulos de litio Pylon Tech Force L1 con 10,65 kWh de acumulación total junto con su VMS. Este kit es capaz de ofrecer una media de 28 kWh al día si tenemos en cuenta unas 5 horas de sol pico. En invierno, con menos horas de sol, tendremos una cifra de producción media diaria de alrededor de 16,80 kWh al día, mientras que en verano nos podemos ir con facilidad a más del doble, 39,20 kWh al día debido a que la duración del día es mayor. Se trata de un kit solar de aislada especialmente recomendado para viviendas particulares e instalaciones monofásicas. Los sistemas de aislada son perfectos y sumamente cómodos para viviendas en las que no llega la red eléctrica y necesitamos electricidad. Dispondremos de energía en horas de sol para cubrir los consumos existentes y con el excedente recargar las baterías para hacer uso de esa energía durante la noche o en momentos de radiación solar insuficiente. Vamos a pasar a detallar qué hace especial este sistema fotovoltaico frente a otras opciones de otros fabricantes. Está compuesto por 14 paneles solares 400W Deep Blue JA Solar monocristalinos de tipo PERC, un inversor cargador Voltronic Axper VM4 con una potencia de salida de hasta 5.600W para redes monofásicas, 3 módulos de baterías de litio Pylon Tech Force L1 de 3,55 kWh cada uno de ellos más un BMS externo. El sistema incluye también una estructura para instalar los paneles solares sobre una superficie ya inclinada que tenga una correcta orientación como chapa metálica, panel sandwich u hormigón. Este módulo fotovoltaico de gran calidad está avalado por un primer fabricante mundial como JA Solar, que además de ensamblador de módulos fotovoltaicos, es también fabricante de células solares de última tecnología. Cada panel es monocristalino con célula tipo PERC de 400W de potencia. Este panel solar cuenta con unas medidas de 1.722 mm de alto, 1.134 mm de ancho y 30 mm de grosor del perfil, con un peso aproximado de 21 kg. Su tamaño sensiblemente superior es debido al corte central del panel, a la mayor cantidad de espacio necesario para la separación entre las células y a un tamaño un poco superior de las mismas. A simple vista se observa su diseño, que destaca por una composición equivalente a dos paneles monocristalinos de 54 células que eléctricamente en su interior están unidas en paralelo. Tiene 6 columnas y 18 filas de células divididas en dos grupos. Por ello, en su parte central vemos como si terminara un módulo y comenzara el siguiente. Esto nos otorga una serie de ventajas, como su mayor tolerancia a sombras. Esta distribución de células nos beneficia cuando una sombra parcial afecta alguna área del panel. En uno convencional, la distribución de células se reparte en tres grupos, mientras que en este caso son seis. Si tenemos una sombra parcial, el grupo de células que ve afectado su rendimiento supone un área inferior del panel respecto a uno convencional, en el que notaríamos un mayor descenso de producción. Disponen de una magnífica relación calidad-precio y su garantía de potencia de más de 25 años. Además de que es uno de los modelos más eficientes por metro cuadrado, superando el 20% de eficiencia por módulo y con un precio asequible. El inversor de esta instalación solar es el inversor Voltronic Expert VM4 5,6 kW. Se trata de un inversor capaz de trabajar con baterías de cualquier tipo de tecnología a 48 voltios. El inversor lo puede recibir preinstalado en una chapa metálica junto con todas las protecciones con el fin de facilitar el montaje del sistema. Analizamos algunos de los datos técnicos de este inversor Voltronic VM4 y vemos que incorpora un cargador de baterías hasta 120 amperios que se puede utilizar para cargar baterías desde una fuente de 230 voltios, como puede ser la red eléctrica o un generador. Además, también integra un regulador de carga de tipo MPPT de entre 120 y 450 amperios. Un inversor fotovoltaico que permite, gracias a la pantalla incorporada, visualizar los datos en tiempo real, además de configurar los estados del sistema por colores gracias al anillo LED incluido con luces RGB. Un dispositivo de onda pura con dos años de garantía siempre y cuando se haga un uso adecuado del mismo. ¿Cómo realizamos las conexiones en el inversor? Antes de empezar, identificamos todos los elementos de su bornera, previo a retirar la tapa. El AC Input para la entrada de alterna o generador con su tierra línea y neutro. El AC Output, que es la salida de consumos del inversor con su fase y neutro. El Input Breaker o disyuntor de alterna. La toma de tierra del chasis del inversor que irá conectada a la piqueta de la tierra de la casa. Las entradas para la conexión de nuestras baterías serigrafiadas como POS y NEC. Y la entrada para los paneles solares como PVIN, positivo y negativo. En la parte superior de la tapa de conexiones diferenciamos también la ficha de contacto seco, una entrada USB para actualizaciones y dos puertos RJ485, uno para la comunicación y el puerto BMS para la comunicación con las baterías del sistema. Procedemos a realizar las conexiones de este inversor. Recuerde que puede recibirlo premontado con las siguientes conexiones hechas. En AC In, conectamos el cableado de tierra previamente preparado con la puntera y ajustamos. Seguidamente, hacemos los mismos pasos con el cable de línea y el neutro. En AC Output, conectamos la línea y el neutro. Y ajustamos. El siguiente paso es la conexión de baterías. Abrimos la hornera con la herramienta adecuada. Introducimos el cable positivo y ajustamos la tornillería. Y seguidamente, el cable negativo. Ahora, en PB In, conectamos el cable de paneles, el positivo y el negativo, previamente preparados con punteras. Y ajustamos con el destornillador. Este cableado es el que viene de la caja de protecciones de paneles. Una vez realizadas estas conexiones, faltará conectar el cable de comunicación en el puerto BMS que bajará hasta las baterías Pylontech. Ya hemos realizado las conexiones en la bornera. Podemos cerrarla y disponer el inversor en el espacio elegido. En cuanto a las baterías del sistema, tenemos tres módulos de litio de la marca Pylontech, en concreto el modelo Pylon Force L1. Cada módulo cuenta con una capacidad nominal de 3,55 kWh, ofreciendo un total de 10,65 kWh de acumulación total al sistema. Un sistema con baterías Pylon Force requiere el uso de un BMS externo para que se agrupen y se comuniquen con el inversor al que se conecta. En este modelo es posible instalar de 2 hasta 7 módulos. Gracias a su modularidad, tendremos un sistema fácilmente escalable, pudiendo partir de un acumulador más económico e ir ampliando progresivamente hasta la capacidad deseada o si nuestras necesidades aumentan en un futuro. Para disponer las baterías es muy sencillo. Basta con apilarlas una encima de otra y en la parte superior el BMS. Para conectarlas vamos a diferenciar los elementos de su bornera. Un magneto térmico para conectar y desconectar la batería, la entrada negativa y positiva, el RS-485 y el puerto CAN. En caso de disponer de más baterías en paralelo, conectaremos del Link Port 1 al Link Port 0 de la siguiente torre. Ahora, cogemos el cable negativo que viene preparado con la Spylon y conectamos haciendo clic. Hacemos lo mismo con el cable positivo. Y por último conectamos el cableado de comunicación que ya hemos dispuesto en el inversor en el RS-485 de nuestra batería. ¿Cómo conectamos los paneles solares? En este caso, por las características de tensión admitidas del inversor Voltronic, el campo fotovoltaico se conecta en dos strings en paralelo de 7 módulos fotovoltaicos cada uno de ellos. Cada string está conectado en serie, uniendo el positivo de un panel con el negativo del siguiente. De esta manera, de cada grupo sale un cable positivo y un cable negativo, que llegan hasta el repartidor de corriente y de este hasta las protecciones de paneles. Esta conexión es muy sencilla. Les damos la vuelta y vemos que cada panel incorpora su propio cableado con un conector positivo y otro negativo. En la caja de conexiones del cableado aparecen serigrafiados los dos signos. Para conectar en serie los paneles tenemos que unificar el positivo de un panel con el negativo del siguiente. Repetimos este proceso en ambos strings hasta tener todos los paneles conectados entre sí y posteriormente hasta el repartidor. Como cada sistema tiene sus peculiaridades en la conexión según el tipo o número de paneles, el modelo de inversor, la orientación o más particularidades, si lo va a hacer usted mismo consulte con nuestros técnicos ante cualquier duda. El cableado que sale de nuestro repartidor lo llevamos hasta las protecciones, dos portafusibles con fusibles de corriente continua para proteger frente a una sobrecarga. En la parte baja conectamos el cableado que viene de paneles y en la entrada superior el cableado de paneles que va hasta nuestro inversor. Una vez conectados podemos cerrar la caja de protecciones. Por último vamos a analizar qué protecciones son necesarias en un sistema de este tipo. Simulamos el cuadro eléctrico de una vivienda y conectamos. El cable que viene de AC output en la entrada de nuestro magneto térmico de consumos y el cable que viene de AC input lo conectamos en la entrada de nuestro contador. El cable de toma tierra en la ficha habilitada para ello. Ya podemos cerrar el cuadro de nuestra vivienda. Desde Autosolar aconsejamos que una vez esté puesto en marcha el sistema es necesario esperar un plazo aproximado de dos o tres días para proceder a utilizar el sistema, ya que así daremos tiempo a que las baterías se carguen por completo. Esta conexión está realizada en un estudio de grabación con el propósito de mostrar el proceso. Recuerda que en la instalación definitiva del producto no se debe trabajar con tensión, se debe utilizar las herramientas adecuadas y todas las protecciones necesarias. Ya tenemos conectado el sistema y podemos ponerlo en funcionamiento. Ten en cuenta que este no es el resultado final de una instalación real realizada por Autosolar, sino una aproximación en un estudio para que sirva de tutorial de montaje. Por este motivo se deja el cableado de manera visible con fines formativos. Amortización de este kit solar. Este kit solar fotovoltaico de autoconsumo con acumulación de excedentes es capaz de abastecer y sobre todo ahorrar en el consumo eléctrico de una vivienda habitual, proporcionando un ahorro superior a los 4.000 euros al año. Este ahorro está calculado comparando el coste del kit solar fotovoltaico con un consumo de un generador de gasolina cuyo coste por kilovatio hora es de 0,40 euros. Con estos datos, cuanto más exhaustivo sea el aprovechamiento de la producción de este kit, más rápido será su amortización. Recomendamos este kit para consumos de viviendas habituales que nos permitirá ampliaciones muy interesantes añadiendo más baterías al sistema. Si estás interesado en un sistema solar a medida de sus necesidades, contacta con nuestros ingenieros a través de los medios de contacto que aparecen en pantalla. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día de todas las novedades en energía solar.